Oye Silverio, que el tiempo nos llego papá, tocale bonito son de acero Ya soy un don, sé que algún día mis alegrías terminarán Ya soy un don, pero por mientras vende mi vida hay que gozar Ya por la noche junto contigo me pongo a pensar Todo lo bueno que hemos vivido, nos tocó reír y también llorar Pero te juro mi vida, que no estoy arrepentido Ya soy un don, porque los años que me han pasado son un montón Ya soy un don, más de cuarenta, pero me siento como un campeón Ya soy un don que he tropezado, me he levantado, más fuerte soy De inocencia y gran experiencia, en el fracaso y en el amor Como los buenos pinos, más añegos soy mejor Ya soy un don, sé que algún día mis alegrías terminarán Ya soy un don, ya soy un don, me gané respeto con los que vive a mi alrededor Es mi momento con el tiempo, pues de la vida estoy en la flor Y aunque parezca mentira, más feliz me siento hoy Tócale bonito son de acero Si te haces un don, no pierdas de tiempo, nada es eterno Busca el amor, con alegría vive tú Si eres un don, si eres un don, familia y amigos en quien confiar Busca el amor, con alegría vive tú Si tú ni son, vivo la vida con control Como los buenos vinos, añejado y con sabor Ya no los experimentos, pa' qué inventarle cuentos Cuando un buen corte de carne se cocina, fuego lento Y porque la vida no es para siempre Tócale bonito son de acero Tócale bonito son de acero